¡Muy bien! Vale, quiero... ...quiero pillar todos los sistemas que son esos. Aquí ya ha estado. Aquí ya ha estado. ¡Ey! Este será un momento para subir a bordo. Una presentación adecuada en nuestro hogar. Vale. ¡Hola! ¡Hola! ¿Mandos? ¡Ah, no! ¡No! 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 Es como un gatito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que deerlojía instalada! Tecnología escalada 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 No, 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 no... No me hagan hasta aquí. Bueno, no me han hecho, pero no, no. ¿Me puedo hacer TP aquí, de alguna manera, ya? Bueno... No, por favor. No, no hay nada deになarme. Y no hay nada deihinar para que puedas entrar aquí. Aquí cada vez por tres... Me pego un tiro. ¿Vale? ¿Vale? Vale, ¿qué es lo que falta por hacer aquí? Gracias por ver el video.